Buen dia, mi nombre es Agustin Rosso y en este segundo tutorial voy a mostrarles como hacer una animacion con XNA, vamos a hacer un nuevo proyecto Visual Studio, crearemos un proyecto de XNA, en este caso 3.1, en este caso lo llamaremos Tutorial 2. Anteriormente para dibujar necesitamos una textura 2D, en este caso vamos a utilizar una lista de texturas 2D, el nombre del objeto lo llamaremos Ken, e iniciamos la variable, a continuacion cargaremos las texturas de la carpeta Content, buscamos las texturas, son todas estas, las arrastramos directamente hasta la carpeta Content, como ya habiamos visto vamos a cargar todas estas texturas a la lista, en el metodo loadContent, en este caso particular como el nombre de las texturas nos permite, podremos utilizar un for, hasta 10, y vamos a cargar la lista, content.add, es igual a content.add, textura 2D, y nos pide el asset name, como ya habiamos nombrado, el asset name es el nombre que recibe la textura, cuando es importada por XNA, en este caso A00, y vamos a concatenar el valor de i, más 1, al nombre de la textura, de esta manera podemos cargar toda la textura sin necesidad de escribirlo una por una. Bien, para poder hacer que se dibuje la animación, vamos a necesitar el índice de esta lista, vamos a crear un objeto, int, llamaremos currentFrame, que empezara en 0, y a continuacion haremos que se dibuje, el método draw, como ya lo habiamos visto anteriormente, inicializamos el spriteBatch, .peaking, lo cerramos, .end, aquí es donde dibujaremos al personaje, spriteBatch.draw, nos pide una textura, pero también la textura en la lista, por ende, y aquí nos pide el índice que vamos a dibujar, que es nuestra variable que acabamos de crear, currentFrame, que en este momento va a ser 0, nos pide la posición, vamos a hacer un nuevo vector 2, en este caso ejemplo, 150, 150, el color va a ser blanco, muy bien, fijamos que compile, y vamos a ejecutar. En este momento solamente tenemos el dibujo, a continuacion vamos a hacer que se mueva esta animación, para esto necesitamos cambiar el valor del currentFrame, para que el sistema dibuje otro cuadro de la lista, eso lo vamos a programar en el método update, vamos a necesitar dos variables mas, una que nos diga la cantidad de cuadros que vamos a ver por segundo, los llamare framePerSecond, 24, y otra variable que utilizaremos para un contador de incremento. bien, ahora nos dirigimos al método update, la variable de incremento, es mas igual, elapsedGameTime.milliseconds, esto nos va a sumar constantemente los milisegundos que transcurren, por cada ciclo, lo vamos a sumar a esta variable, de continuacion, ponemos un condicionador, if, increase, es mayor o igual a, mil dividido framePerSecond, que haremos el cambio, esto que significa, mil es equivalente a un segundo, y si lo dividimos por la cantidad de cuadros nos va a dar el tiempo exacto en el cual tiene que cambiar el cuadro que va a dibujar. entonces, currentFrame es igual a, si currentFrame es mayor o igual a la cantidad de texturas que tiene la lista, menos uno, entonces, el valor de currentFrame es cero. de lo contrario, aumentamos en uno. esto nos va a permitir, en el caso que se terminen las texturas, vuelve a empezar de nuevo. y por último, volvemos a inicializar cero, la variable increase. muy bien, ahora ejecutamos, y tenemos la animación. bien, esto es todo por ahora, espero que les haya sido útil, muchas gracias.